La Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca Tulancingo promueve prácticas sostenibles colaborando con ejidos y sector privado en proyectos forestales, actuando como enlace, brindando asesoramiento técnico, apoyo en gestión forestal, certificaciones y prácticas sostenibles. La Asociación impulsa la reforestación, restauración de ecosistemas y protección de la biodiversidad. Los bonos de carbono generados representan una compensación adicional por servicios ambientales, contribuyendo al desarrollo sostenible. La colaboración entre ejidos, organizaciones civiles, gobierno y sector privado es esencial para el éxito de los proyectos y la mitigación del cambio climático, jugando un papel crucial en la promoción de prácticas sostenibles y coordinación entre los actores involucrados. Los bonos de carbono son instrumentos financieros utilizados para incentivar la reducción de gases de efecto invernadero y fomentar la conservación y restauración de los bosques. Funcionan bajo el principio de compensación, los proyectos reducen las emisiones o absorben carbono y pueden generar créditos de carbono, que posteriormente pueden ser vendidos en mercados internacionales y son utilizados en la reducción de huellas de carbono de algunas empresas u organizaciones. Los ejidos en México son una modalidad de administrar la tierra establecida en la reforma agraria y se basa en principios de participación comunitaria y la toma de decisiones colectivas. Los ejidos son representados y dirigidos por un comité elegido a través de una asamblea comunitaria, donde el principal objetivo es el manejo de la tierra y los recursos naturales para el beneficio económico y social de la comunidad. El Valle de Tulancingo y sus alrededores, con su riqueza natural e impresionante belleza, se convierte en un escenario perfecto para el éxito y desarrollo de estos proyectos. Los proyectos de bonos de carbono desarrollados en los ejidos a través de los miembros de su comunidad centran sus actividades en el marco de la silvicultura, la reforestación y la conservación de los bosques existentes a través de una gestión sostenible de los recursos forestales. Un proyecto de bono de carbono se integra con diversas acciones, como la medición y establecimiento de la línea base a través de parcelas de inventario. Se monitorean los humideros de carbono y se realizan prácticas de manejo forestal sostenible, fortaleciendo la capacidad de la comunidad en la gestión forestal y documentando adecuadamente las reducciones logradas. Una vez que se ha verificado y cuantificado la reducción o captura de carbono, se emiten los bonos de carbono con potencial comercial en mercados internacionales, generando ingresos adicionales para las comunidades. Vale la pena destacar que se requiere de una estrecha coordinación, capacitación y apoyo técnico para asegurar la implementación efectiva de las actividades forestales y el cumplimiento de los estándares internacionales de los protocolos en términos de medición, reporte y verificación de la reducción de emisiones. La Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca-Tulancingo trabaja arduamente con la enorme convicción de reducir los efectos del cambio climático y fomentar un desarrollo sustentable que no solo repercute en las comunidades locales, sino que se refleje en el bienestar del mundo entero, intentando llegar a otras regiones, extendiendo el beneficio y los esfuerzos posibles. Gracias por ver el video.